Vamos a proceder entonces a la firma del acuerdo, esta alianza estratégica entre TC Televisión y TVES, el canal que sonríe contigo y con toda la familia. Se encuentran con nosotros los consultores jurídicos de TC Televisión, Carlos Delgado y el profesor Carlos Cabeza. Aquí también vamos a hacer intercambio, Carlitos se va a quedar aquí en Venezuela y la abogada va a venir a trabajar con nosotros en Ecuador. El abogado está por allá, pero esta chica es un gran talento nuestro que también nos está apoyando el día de hoy. Proceda usted primero, por favor, ingeniero Carlos Coelho, a la firma de este convenio estratégico, esta alianza que hacemos con nuestros hermanos de TC Televisión. Que vale además recalcar, Winston, que esta primera coproducción dramática que es de corte de comedia es el inicio a futuras producciones dramáticas donde tendremos ya la oportunidad de mayor envergadura de poder hacer un elenco conformado entre las dos naciones un poco más equilibrado. Recordemos todos que ya esta producción en Ecuador ha comenzado a grabarse, no ha salido al aire todavía, pero evidentemente nosotros estamos participando con un mínimo de talento iniciando este primer acuerdo. Ya luego tenemos ya conversaciones bastantes adelantadas con el ingeniero Coelho, donde se espera que elijamos primero que nada el libro, la historia que contar, y luego con tener a bien elegir al elenco que estaría conformando nuestra primera telenovela entre Ecuador y Venezuela. Bueno, ya estamos así materializando, ¿qué le parece a ustedes, mi querido director general Miguel Sánchez? Lo que comenzó en unas palabras en una reunión, hoy concretándose con este primer paso de esta concreción de lo que va a ser la internacionalización de TVS, el canal que sonríe contigo. Bueno, nada, una vez más, Carlos, gracias, gracias por estar aquí, gracias por sacar tiempo, además te damos las gracias. Mi gente, te interrumpo, mi querido Miguel Sánchez, porque quiero despedir a la gente de Ecuador, un beso para todo el Ecuador, están en vivo y en directo allá, ya se van a despedir, y pronto nos vemos por allá y tendremos el gusto de recibirlos aquí para hacer el intercambio de TVS en la mañana. Para Santiago y los compañeros de Quito que hacen de casa en casa, mi respeto, mi cariño, mi abrazo fraterno, y por supuesto desde aquí, desde todo el pueblo de Venezuela, para ustedes. Se les quiere muchísimo y los felicito por el extraordinario trabajo que están realizando en TC Televisión, los queremos mucho. Bravo, bravo. Un abrazo a mis compañeros. Bueno, ahora sí, con esta alegría, con esta emoción. Vamos a un corte y en breve venimos con qué, con la revista más vista de la televisión que se llama cómo. ¡Se ve en la mañana! ¡Ya venimos!